Hola, ¿qué tal amigos y amigas, estudiantes? Yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain. Y hoy os voy a enseñar expresiones que empiezan por preposiciones, son unas expresiones especiales. Difícilmente las encontraréis en otro lugar que no sea este, Spanish from Spain, porque siempre trato de traeros uno mejor. Y en este caso vamos a ver expresiones doce que empiezan por preposiciones. La primera ya la colgué esta semana pasada en Instagram, tenéis Spanish from Spain en Instagram, y es la siguiente, por ahí van los tiros, por ahí van los tiros, ya sabéis que los tiros son los disparos que nosotros lanzamos con las armas, pam, 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 por ahí van los tiros. Cuando usamos esta expresión queremos decir que te estás acercando, te estás acercando a lo que nosotros queremos decir, te estás acercando a una idea, por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Dejadme que os ponga un ejemplo. Luisa llega siempre tarde al trabajo. Y otra persona diría, yo creo que Luisa no está muy contenta en el trabajo ahora mismo. Y yo contestaría, yo creo que por ahí van los tiros. Es decir, que te estás aproximando a la idea, al concepto que yo pienso que es clave en esta situación, y es que Luisa no está contenta en el trabajo, no está a gusto, no le gusta mucho. Y entonces utilizo la expresión por ahí van los tiros, para decir que yo creo que te estás aproximando a la idea o a lo que yo pienso. Ahora os enseño sin más. Y es una expresión que decimos cuando queremos expresar que no hay una causa aparente, que es algo más bien improvisado, algo que se ha pensado en el último momento, pues algo sobre lo que no se ha pensado, se ha ejercido ahí con nuestras células grises, pues una reflexión anterior. Así, sin más. Ayer se presentó Matías en casa, así, sin más. Es decir, que no hay una causa aparente, que no había una razón por la cual Matías tuviera que venir a mi casa. Bueno, se presentó así de improvisto, y para ello podemos usar esta expresión, sin más. Ayer Matías vino a casa así, sin más, sin motivo aparente. Y sin más aviso adelante. La siguiente expresión, esta expresión empieza por la preposición por, y es por boca de. Cuando decimos que hemos escuchado algo por boca de, es que lo hemos escuchado a través de esta persona. Es una expresión que viene a decir que lo hemos escuchado por la persona que decimos a continuación. Bueno, pues lo he escuchado por boca del jefe. Por boca del jefe quiere que el proyecto se haga... se termine la semana que viene. Da igual si está mejor o peor. Pero el proyecto tiene que acabarse la semana que viene. Lo he escuchado por boca del jefe. Bueno, pues todavía no hemos dicho en ninguna expresión que empiece por la preposición sí. Así que os traigo ahora una, porque hay muchas expresiones que pueden empezar con la preposición sin. Empiezan con sin, empiezan con con, con a, con por, con para, en fin, hay muchas expresiones en español, ya lo sabéis. Esta es sin tapujos. Me gusta mucho, eh, os advierto, me gusta mucho esta expresión sin tapujos. Cuando alguien, y además la podemos usar con el verbo decir, cuando alguien dice algo sin tapujos, es que lo dice abiertamente, sin esconder nada, a pesar de que pueda incriminarlo, o pueda quedar mal, o pueda ser ofensivo para otra persona, bueno, lo dijo sin tapujos. María le dijo a Vanessa que tenía mucho morro, que tenía mucha cara, se lo dijo así, tal cual, sin tapujos. Es decir, sin ningún rodeo, claramente, abiertamente, sin tratar de esconder algo o de minimizar lo que se quiere decir. Esto es lo que expresa, pues hablar sin tapujos o decir algo sin tapujos. Mirad una cosa, la siguiente expresión, con preposición, la vamos a usar en el contexto de las leyes, en el contexto del poder legislativo, porque hablamos de la expresión en vigor. Si algo está en vigor es que todavía, todavía permanece como una ley, ¿vale? Las leyes están en vigor. Ya sabéis que las leyes se cambian, hay un cambio de gobierno, se cambia una ley, luego después vuelve a cambiar el gobierno, se cambia una ley. Lo que a la sociedad hace 20 años le parecía que era normal, 20 años después ya no nos parece normal y se cambia la ley. Bueno, pues las leyes que están en vigor, o si algo está en vigor, es que tiene vigencia, es que tiene efecto, es que todavía no ha sido suprimido, ¿vale? Bueno, pues ya lo sabéis, en vigor, la ley en vigor es la ley que todavía es efectiva. ¿Habéis escuchado alguna vez la expresión en marcha? Venga, en marcha. Es que, ejerzamos movimiento. Si tenemos alguna cosa que hacer, pues, pongámonos en marcha, sería la expresión que se usa con el verbo poner, pero ya es habitual sencillamente decir en marcha. Oye, ¿qué os parece si esta tarde nos vamos a tomar unas cervezas? Bueno, esta tarde no, ahora. ¿Qué os parece si ahora nos vamos a tomar unas cañas? Pues a mí me parece estupendo. Venga, pues en marcha, en marcha, vamos. Ey, ¿vamos a tomar unas cervezas o qué? ¿Sí? Venga, pues en marcha. En marcha cuando yo diga, ya. Sí, acabo de hablar con el ministro de transportes. Y la cosa ya está en marcha. Y hay quien podría objetar, no, yo no me puedo ir de caña, porque estoy a la espera de que vengan a casa. La persona, somos un grupo de amigos, estamos en casa de uno de nuestros amigos o de nuestras amigas, y esa persona espera a alguien. No, yo estoy a la espera porque tiene que venir el cartero para traerme un documento importante hoy, tengo que esperarlo. O estoy a la espera de un paquete que me tiene que llegar hoy y no puedo salir de casa. Estar a la espera es una forma de decir que estoy esperando o que tengo que esperar algo, ¿vale? Bueno, pues ya lo sabéis. También podéis usar esta expresión con preposición, a la espera. Estamos a la espera de que nos llame Jacinto y nos diga si vamos con él o no, ¿vale? Y vosotros, una vez que se acabe este vídeo, estaréis a la espera para que yo vuelva a colgar otro vídeo la semana que viene. ¡No os preocupéis, que lo voy a colgar! Es como una maldición. En serio, ¿eh? En serio. La semana que viene voy a colgar un vídeo. ¡Os lo digo en serio! Esta expresión, ¿eh? En serio, seguro que lo habéis notado como la he enfatizado y vosotros que sois muy espabilados y espabiladas habéis dicho, ¡Ey! Esa es la próxima expresión que Reyes nos quiere enseñar. ¿En serio? Sí, en serio. Cuando decimos en serio es que hablamos seriamente, con seriedad. Es otra manera de decirlo. En serio. ¡Ey! Pepe no quiere que estemos aquí. Dice que nos vayamos, que sobramos, que no quiere estar con nosotros. ¿En serio? En serio. Es decir, que no es una broma, que no nos están tomando el pelo, que el asunto es serio. Que lo que nos digan, pues, lo dicen con toda la conciencia del mundo. Y, bueno, puede haber reflexionado más o menos la otra persona que nos dice eso, pero lo que está claro es que lo dice en serio. Es que no hay ningún atisbo de broma. Es una expresión que, a veces, también podemos usar cuando algo nos sorprende, ¿no? Nos dicen algo que causa sorpresa en nosotros, causa cierto estuporio y decimos, ¿en serio? Claro, porque no acabamos de creérnoslo. ¿En serio? ¿Tú das clases? ¿En serio? Ahora me lo explico. Tengo la impresión de que lo estás diciendo en serio. Eh, mira, ahí hay mil euros encima de la mesa. ¿En serio? Sí, sí, míralos. Están a la vista, a la vista, a la vista. Si algo está a la vista, cuando usamos estas expresiones que queremos decir que se puede ver, que lo puedes ver, que está a la vista, sí, sí, a la vista, mira, ahí lo tienes, a la vista, ¿vale? Es sencillo, lo podemos aplicar en esas situaciones en las que un objeto que quizás no debería estar ahí o que necesitamos, necesito las tijeras, sí, pues mira, ahí las tienes, las tienes ahí, a la vista, encima de la mesa. Es decir, que las puedes ver. ¡Dios, tenéis que dejarme entrar! ¡Salao a la vista! ¡Está cerrado! ¡Es gordi! Ayer salí de casa, ayer salí de casa y se puso a llover, se puso a llover, vamos, llovió a cántaros, llovió muchísimo, unas gotas gordas y con fuerza, una lluvia recia, una lluvia intensa. Entonces no me quedó más remedio que ponerme a cubierto. ¿What? ¿Cómo? A cubierto, sí, a cubierto. A cubierto quiere decir que nos ponemos en algún lugar donde nos protejamos, ¿vale? Nos podemos proteger de la lluvia, nos podemos proteger del frío, del viento, nos podemos proteger... Es una expresión que podemos incluir en el campo semántico de la guerra, cuando los soldados se ponen a cubierto, esto es muy común, si habéis visto películas de guerra en español, pues escucharéis esta expresión. ¡Pongámonos a cubierto, chicos, soldados, a cubierto! Es decir, que se tienen que situar en algún lugar donde estén protegidos, ¿vale? Bueno, pues a cubierto, entonces. ¡Venga, vamos, vamos! Pongámonos a cubierto de una puñetera vez. ¿Habéis escuchado esto? De una puñetera vez, porque es la siguiente expresión que os quiero enseñar, de una puñetera vez. Es que cuando estamos un poco cansados, cuando estamos ya hartos, cuando algo no se hace y es necesario, pues nosotros utilizamos esta expresión de una puñetera vez, ¿vale? Es una expresión que no es una expresión malsonante, obviamente estamos enfadados, es una expresión rotunda, es una expresión que tiene fuerza, pero no es una expresión ofensiva, no es una expresión... todo depende del contexto, pero lo que está claro es que cuando decimos que, venga, vamos, de una puñetera vez, es que ya estamos tardando, es que estamos metiéndole prisa a la otra persona para que eso que hemos dicho se cumpla, se haga. ¡De una puñetera vez! Pero vosotros me diréis, reyes, pues háblanos de otra expresión ya, de una puñetera vez, si es que estáis esperando que os hable de expresiones. Sirve un poco más de vino, Enrique, hombre, si no te vas a poder guardar ni la botella ni tampoco este tapón. ¿Puedes decirme de una puñetera vez dónde has estado todo este tiempo? Pues mirad, mirad, de buena gana, os voy a enseñar otra expresión ahora, no de una puñetera vez, sino que de buena gana. Os voy a enseñar una expresión nueva de buena gana. ¿Y qué expresión es? Os preguntaréis. De buena gana. ¿Cómo? Sí, de buena gana. Hacer algo de buena gana, o podemos empezar una frase sencillamente diciendo de buena gana, quiere decir que sí, que lo vamos a hacer, que nos resulta gustoso, que es una actividad que desperta a nosotros cierto placer, entonces, oye, pues de buena gana. Os quiero avisar, no obstante, de que también, también se utiliza con un tono irónico para decir lo contrario, ¿vale? De buena gana me voy a ir yo ahora con Matilde, con el frío que hace, se está nevando, de buena gana, de buena gana me voy a ir yo ahora. Y en este caso, obviamente, expresamos lo contrario. ¿Qué es lo que marcará la diferencia? Bueno, pues el tono, el tono. Si yo digo la frase en un tono irónico, la ironía se percibe, pues es que no quiero decir eso, ¿vale?, o quiero decir lo contrario. Pero si lo digo en serio, es decir, si lo digo gustoso, si lo digo sonriente, pues entonces es que quiero hacerlo de buena gana, es que me viene bien, es que lo necesito, es que lo quiero, es que me gusta, ¿vale? Así que, de buena gana, hemos terminado el vídeo hoy, ¿vale?, de buena gana. Porque, a ver, todo tiene un final, no es que esté contento por acabar, pero en algún momento hay que acabar. Así que yo acabo el vídeo de buena gana, contento. Y de buena gana me despido de vosotros, porque despedirse de las personas es de buena educación. Así que yo me despido de buena gana de vosotros. Aunque sé que os echaré de menos, aunque sé que todavía faltan siete largos días para volvernos a ver, bueno, pues me despido de buena gana, eso sí, como señal de buena educación. Que le deis al like, que compartáis, os suscribáis, si os ha gustado el vídeo, y nos vemos la semana que viene. La vida puede ser maravillosa, le das al like, compartís, os suscribís, y ya sabéis, la vida puede ser maravillosa. ¡Nos vemos! ¡Chao! Yo, perdone, me marcho, con permiso, con permiso.